Hola, no te voy a hacer perder el tiempo, mira, es muy sencillo, para encontrar una sensibilidad muy muy buena para ti solo tienes que hacer una única cosa. Y ahora que estarás viendo mi alfombrilla te preguntarás, bueno, ¿qué me vas a enseñar? Muy fácil, a veces tienes alfombrillas más largas y a veces más pequeñas, en este caso tengo una de tamaño medio. Y lo que tú tienes que conseguir más o menos es que tú, cuando vayas de lado al lado de la alfombrilla, como puedes observar en el juego, puedas dar media vuelta. Bueno, entre media vuelta y una vuelta. Sé que es difícil, sé que no es fácil, pero sobre todo, ten en cuenta que si eres novato esto te va a ayudar muchísimo. Y ahora, si quieres saber afinar bien 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 tu puntería y todos los entresijos que eso tiene, te pongo unos vídeos recomendados allí, si no en la descripción. Vea por ellos que vas a ser muy buen jugador.